La Administración Municipal de Arauca le salió al paso del hundimiento del proyecto en el Consejo Municipal de Arauca de entregar el frigorífico en concesión. El proyecto cumplió con todos los requisitos para su aprobación. Bueno, Carlos, y para toda la comunidad, el municipio de Arauca, en cabeza de nuestro alcalde, radica el proyecto de acuerdo por el cual se buscaba la concesión para el sacrificio y faenado del frigomatadero de Arauca. Los términos dicen la consultoría que contratamos nos arroja hasta por 30 años, no quiere decir que deba ir por 30 años, es hasta donde lo determine la Administración y hasta donde lo determine el Consejo Municipal también como garante de estos proyectos de acuerdo. Un proyecto de acuerdo que lo que buscaba era poderle quitar una carga financiera al municipio de Arauca. El municipio de Arauca gasta 615 millones de pesos al año en sostenimiento, 615 millones de pesos que nos pueden servir para hacer una vía, para hacer un puente, para invertir en otro proyecto de acuerdo, según nuestro alcalde, en otro proyecto de inversión. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que por las pérdidas que está dando el frigorífico, es que se buscaba entregarlo en concesión. Llega al Consejo y se hunde en el primer debate, los concejales respetamos la decisión de ellos porque esas son sus funciones, pero también la Administración Municipal lo que buscaba con este proyecto de acuerdo es poder garantizar los 12 meses del año de sacrificio y faenado. Poder quitarse esa carga financiera, que lo que le hace al municipio es, y en tema de pandemia, que el recaudo disminuyó, le hace gastar un recurso, pues el cual lo podemos utilizar en otra cosa. El frigorífico ha venido trabajando en anteriores gobiernos, en todos los gobiernos, sobre pérdidas, se invierte más de lo que se recauda. En este caso estamos en la misma condición, aunque ya somos planta nacional, ahorita factores como la demanda de ganado en pie, que está saliendo la mayoría de ganado en pie, ha afectado al sacrificio. Por eso el municipio busca otras alternativas que utilizan la mayoría de los municipios que han concesionado sus frigoríficos mataderos, porque es el mismo dolor de cabeza, el sostenimiento de esto. El funcionario aseguró que se tenía que realizar una licitación pública donde podían participar diferentes oferentes. Que le íbamos a entregar un tercero, sí, una licitación pública a la cual se puede presentar cualquier tipo de persona que cumpla con la experiencia, puede ser de Arauca, de Arauquita, de Saravena, no lo íbamos a entregar a Deo. Es una licitación pública en la cual puede participar cualquier persona que cumpla con la experiencia. Ellos argumentan que hubo falta de documentación técnica. Cuando nosotros iniciamos los proyectos de acuerdo siempre en los debates, la administración va y expone toda la temática. Eso es lo que se buscaba ahorita, de igual manera en los otros proyectos de acuerdo, pero pues ellos tomaron la decisión de hundirlo en el primer debate. El jefe de la cartera agropecuaria dijo que se estaba solicitando al consejo que autorizaran por seis meses para realizar esta concesión. Carlos, esa es una medida que viene después de la concesión. Ahorita lo que se estaba pidiendo al consejo es que facultara al alcalde hasta para seis meses poder hacer la concesión. Eso es otro tema totalmente aparte. No tenía nada que ver ahorita en el consejo municipal. No se van a ver afectados los recursos, según las indagaciones que hicimos con la oficina de su hora jurídica. Por ende, solo estábamos pidiendo autorizar al consejo por seis meses para poder celebrar ese tipo de convenios. Más adelante se iba a tocar el tema ya de los recursos que vienen por parte del ministerio y la gobernación para la planta de beneficio animal. Por el momento, el fricurífico del municipio de Arauca solo le está generando pérdidas a la alcaldía de Arauca y se necesita entregarse en concesión. No es rentable. Ya se sacó el balance. La consultoría que contratamos nos arrojó eso. Nosotros gastamos el año pasado 615 millones promedio y se recaudaron 400, casi 500 millones de pesos. Todavía tenemos un déficit, viendo que nosotros hemos hecho diferentes alternativas, estrategias para poder aumentar el sacrificio en el municipio de Arauca. Que se iba a afectar a los ganaderos, manifiestan los concejales. No se va a afectar a ningún ganadero porque el sacrificio no va a aumentar su precio si se hubiese dado la concesión. El sacrificio va a quedar igualmente. Lo que se busca antes es ampliar la oferta al frigorífico de Arauca, traer nueva demanda, traer nuevo comercializador, traer nuevas garantías, hacer actividades, aparte de lo que presta el municipio de Arauca, en pro del beneficio del ganadero araucano. También dio a conocer que la planta de personal del frigorífico de Arauca, la firma que ganara la licitación, debería mantener esa nómina. Eso es un acuerdo que se tiene pensado, tenía pensado la administración municipal, para que esas 30 personas que dependen del frigorífico de Arauca directamente sigan en sus puestos de trabajo. La idea es garantizar trabajo en el municipio de Arauca, no dejar por fuera a nadie. Sería una de las propuestas que era la administración municipal para que el oferente, que en licitación pública se pudiera ganar la concesión del frigorífico de Arauca. Otro beneficio para el municipio de Arauca, ese concesionario que llegase a ganarse la licitación, tendría que asumir los gastos de nómina, de energía eléctrica, de mejoramiento de la maquinaria, poder reanudar toda esa maquinaria en el frigorífico de Arauca que ya lleva harto tiempo, y adecuación de instalaciones. O sea, es un gana-gana y el municipio va a recibir todas esas garantías sin necesidad o sin tener que atropellar al ganadero, sin subirle un costo al tema del sacrificio, sin aumentar el precio de la carne, porque eso no depende del municipio, depende de factores externos, de las exportaciones que tiene hoy en día el país, y eso era lo que se pretendía con este proyecto de acuerdo. Con la entrega en concesión del frigorífico a una empresa, no afectaría el gremio ganadero, sino que se necesita para poderlo sostener. ¡Gracias!